¡Vala, Ringo! ¡Karga que sugiere! ¿Por qué? Porque dice que vos sosfine y me arrebentar la cabeza ¿Cómo qué? ¿Qué te dicen? No te hagas el vivo, eh ¿Qué te dicen? No, 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 no. ¡Porque diga que se cae! Eh, Ringo, ¿no estás muy nervioso por esta pelea? No, presión, ¿eh? No sé lo que dice, pero... Te muere muy nerviosa, ¿no? No, no me gusta porque me faltan ropeso en el enteraje, sí. No, eso de que ando diciendo gordo, gordo, viejo, edito ¿Y vos qué le decís a él? Es un lechón ¿Sí? Y lo dice la ranza que tiene, ranza de burra tiene ¿Y cuál es eso solo le piensas ganar así? ¿Por qué es gordo nada más? No, le voy a ganar de que pegue, ah, por ejemplo yo ¿Pero vos le tenés bronca además? No, es la cosa que dice, no me gusta nada Bueno, te voy a ver el sábado Vení, te espero, ahora sabes cómo le voy a ganar Gracias, calmate ¿Qué pasa, Dorosito, que dice que lo estás insultando con la vena? ¿Esta qué? Que lo estás insultando, que... ¿Quién lo estás insultando? ¿Vos a él? No, él está insultando, yo no lo insulto ¿Qué te digo? Lo que pasa es que él se hace, él se hace el humilde ahora Porque no tiene confianza, no se tiene confianza en sí mismo como me la tengo yo Pasa lo que pasó hace muchos años atrás cuando él tenía que pelear con Peralta Y él decía que Peralta era un viejo, ahora yo digo que él es un viejo Ah, sí me dijo, pero él me dice que vos sos un lechón, que lo gritó además Y él es un cerdo Que peor, porque él es más viejo